en este vídeo vamos a ver integrales por cambio de variable o sustitución y vamos a realizar los siguientes tres ejercicios y empezamos realizando esta integral primero vamos a elegir a nuestra nueva variable nosotros vamos a elegir a la letra u a u le vamos a asignar el denominador es decir y al cuadrado más 4 y ahora vamos a calcular el diferencial y tenemos el diferencial de u es igual a la derivada de este binomio respecto a la variable y entonces la derivada de y al cuadrado es 2 y la derivada de más 4 y es más 4 como son dos términos los encerramos dentro de un paréntesis esto multiplica al diferencial de y y la forma en que vamos a realizar este cambio de variable es completando el diferencial entonces tenemos volvemos a escribir esta integral y observamos el numerador y tenemos y más 2 por el diferencial de y y necesitamos que sea 2 y más 4 por el diferencial de y para que todo esto sea el diferencial de u entonces completamos en el numerador a y más 2 lo ingresamos dentro de un paréntesis y lo multiplicamos por 2 pero para no alterar esta integral como multiplicamos por 2 ahora vamos a multiplicar por un medio pues un medio por 2 es igual a 1 y cuando multiplicamos por 1 no se afecta seguimos y tenemos un medio por la integral en el numerador realizamos la multiplicación 2 por y queda 2y más 2 por 2 es igual a 4 sobre y al cuadrado más 4y y esta fracción multiplica al diferencial de y si observamos en el numerador si observamos en el numerador tenemos 2y más 4 por el diferencial de y y esto es el diferencial de u quiere decir que ya completamos el diferencial ahora vamos a realizar la sustitución y tenemos un medio por la integral en el numerador 2y más 4 por el diferencial de y es igual al diferencial de u sobre y al cuadrado más 4y pero esto es igual a u seguimos y vamos a realizar la integral y tenemos un medio para la integral del diferencial de u sobre u vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la integral del diferencial de v sobre v es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración al aplicar esta fórmula en esta integral en lugar de ser la variable u es la variable v y tenemos que un medio multiplica al logaritmo natural del valor absoluto de u cerramos el paréntesis y sumamos la constante de integración continuamos y realizamos la multiplicación 1 por logaritmo natural del valor absoluto de u queda el logaritmo natural del valor absoluto de u sobre el número 2 esto más la constante de integración ahora lo que vamos a realizar es regresar a nuestra variable original donde u es igual a y al cuadrado más 4y por lo tanto tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de u es decir logaritmo natural del valor absoluto de y al cuadrado más 4y todo esto sobre el número 2 más la constante de integración y con esto vamos a finalizar este ejercicio pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral ahora realizamos esta segunda integral y llamamos a u a nuestra nueva variable a la cual le vamos a asignar lo que tenemos dentro de la raíz cúbica que es 4 menos 3 x al cuadrado ahora calculamos el diferencial y tenemos el diferencial de u es la derivada de este binomio respecto a la variable x la derivada de 4 es 0 pues es una constante la derivada de menos 3 x al cuadrado es menos 6 x esto por el diferencial de x y la forma en que vamos a realizar esta integral es completando el diferencial ahora si observamos el numerador tenemos 2 x por el diferencial de x y si observamos el diferencial de u que es igual a menos 6 x por el diferencial de x al compararlos necesitamos que en lugar de este número 2 sea menos 6 para que sea el diferencial de u entonces vamos a aplicar una propiedad de las integrales que dice que las constantes que multipliquen o dividen salen de esta el 2 lo podemos sacar de la integral y tenemos 2 por la integral de x por el diferencial de x sobre este mismo denominador ahora únicamente en el numerador tenemos x por el diferencial de x y para que sea el diferencial de u necesitamos el menos 6 por lo tanto se lo escribimos con esto ya completamos el diferencial pues tenemos en el numerador menos 6 x por el diferencial de x ahora para no alterar esta integral también vamos a dividir por menos 6 pues menos 6 entre menos 6 es igual a 1 y cuando multiplicamos por 1 no se altera seguimos y fuera de la integral tenemos 2 sobre menos 6 que es igual a menos un tercio esto multiplicando a la integral en el numerador en lugar de menos 6 x por el diferencial de x es igual al diferencial de u y lo escribimos sobre la raíz cúbica de 4 menos 3 x al cuadrado es decir la raíz cúbica de u pues u es igual a 4 menos 3 x al cuadrado seguimos y tenemos menos un tercio por la integral en el numerador en el numerador tenemos el diferencial de u sobre la raíz cúbica de u para este denominador vamos a aplicar la siguiente propiedad de leyes de los exponentes y radicales que dice la raíz semésima de una base a con exponente n es igual a la base a y como exponente n sobre m al aplicar esta propiedad en este denominador tenemos que el valor de m es 3 el valor de la base a es u el valor de n es 1 por lo tanto la raíz cúbica de u es igual a u a la un tercio continuamos y tenemos menos un tercio por la integral lo que vamos a hacer es al denominador que es u a la un tercio aplicarle una de las propiedades de leyes de los exponentes para subir este factor al numerador acompañando al diferencial de u al subirlo el exponente cambia de signo como es un tercio positivo ahora será un tercio negativo y tenemos la integral de u a la menos un tercio por el diferencial de u continuamos y tenemos menos un tercio por la integral de u a la menos un tercio para esta integral vamos a aplicar la siguiente fórmula que dice la integral de v a la n es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración esto siempre y cuando el valor de n sea diferente de menos 1 y al aplicar esta fórmula en esta integral tenemos que el valor de la base v es u el valor de n es menos un tercio por lo tanto esta integral es igual a v a la n más 1 es decir u a la menos un tercio más 1 es igual a dos tercios sobre n más 1 es decir sobre dos tercios cerramos el paréntesis y sumamos la constante de integración seguimos y vamos a realizar esta multiplicación menos 1 por u a la dos tercios es menos u a la dos tercios sobre 3 por dos tercios es igual a 2 pues se cancela este 3 con este otro esto más la constante de integración seguimos y tenemos menos en el numerador vamos a aplicar la propiedad de leyes de los exponentes y radicales que vimos anteriormente entonces en lugar de u a la dos tercios es igual a la raíz cúbica de u al cuadrado sobre el número 2 y sumamos la constante de integración seguimos ahora regresamos a nuestra variable original donde u es igual a 4 menos 3x al cuadrado entonces tenemos menos raíz cúbica de u al cuadrado es decir menos la raíz cúbica de 4 menos 3x al cuadrado y esto al cuadrado y esto sobre dos más la constante de integración con esto finalizamos esta segunda integral pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral y ahora realizamos esta tercera integral vamos a elegir a u como nuestra nueva variable a la cual le vamos a asignar lo que está dentro del primer paréntesis que es x al cuadrado menos x y calculamos su diferencial y tenemos el diferencial de u es igual a la derivada de este binomio respecto a la variable x la derivada de x al cuadrado es 2x la derivada de menos x es menos 1 y como la derivada está conformada por dos términos los ingresamos dentro de un paréntesis el cual vamos a multiplicar por el diferencial de x entonces al observar nuestra integral vemos que fuera del paréntesis que utilizamos es decir x al cuadrado menos x tenemos 2x menos 1 por el diferencial de x que es justamente lo que tenemos aquí que es el diferencial de u entonces realizamos la sustitución directamente y tenemos la integral en lugar de x al cuadrado menos x escribimos u y en lugar de 2x menos 1 por el diferencial de x vamos a escribir el diferencial de u y realizamos esta integral para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya la mencionamos anteriormente en donde en lugar de la base v es u el valor de n es 1 por lo tanto esta integral es igual a v a la n más 1 es decir u a la 1 más 1 que es igual a 2 sobre n más 1 que es 2 esto más la constante de integración continuamos ahora vamos a regresar a nuestra variable original donde u es igual a x al cuadrado menos x por lo tanto tenemos u al cuadrado es decir entre paréntesis x al cuadrado menos x y este paréntesis al cuadrado sobre 2 más la constante de integración y con esto finalizamos este ejercicio pues esto que tenemos aquí es el resultado de esta integral bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo el formulario de este tema se encuentra en la descripción del vídeo iscribete y compártelo y compártelo es el resultado de esta integral y compártelo ¡Gracias!